Bienvenidos a este nuevo video Vamos a continuar jugando en lo que nos acabó la última vez Vamos a intentar llegar al primer lugar ¿Por qué? Porque somos los mejores Y esto es Pamplinas ¿Qué otro mote tienes? Por ejemplo, me voy a convertir en Super Saiyajin Che Oye, ¿es un zapato o qué es? ¿Un tanque? Es un tanque Yo tengo unas orejitas de otaku ¿Ya viste? Yo tengo a un militar Yo tengo unas bolitas Unas pelotitas para jugar Y no se me caen Yo tengo un francocirador Yo tengo unas rosas Ah, no son rosas, ya se secaron ¿Una moto? Pues yo tengo un arma A ver qué se hace con esto Ok ¿Listo? Vamos, let's go Oye, yo creo que no nos aceptaba Jorge Porque Georgie Porque lo teníamos en doble y no en grupo Ahora mejor pues está jugando en un grupo, creo ¿Sí? Porque me parece jugando en grupo Ese es Georgie Luego dice que no lo invita Sí, ahí se ve Es este MRTR Ah, pues vámonos a jugar pues ¿Lista? Let it go Muy bien Vámonos Es un juego de Dúo Vamos a llegar al primer lugar Al primerísimo lugar Igual Estafador Vamos a estafar a la gente Recuerden que se encuentran sus productos En nuestros negocios Y lo reconocen Esa contraseña se les tiene un descuento Sí Sí, o sea que se encuentran sus propiedades En nuestros negocios Se les hace un descuento al comprarlos Con garantía de tres meses Imagínate ¿Quién te da esas ofertas? Ni Obama te las da ¿Qué habrá sido de Obama? Mira, aquí se vio el helicóptero Voy a comprar Uy, ya se fue muy allá Ok Ok Aquí hay gente Vamos a bailar con ellos Vamos a bailar Eh, 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 eh Vamos a bailar Ah, no Ay, qué bonito Nos convertimos en Super Saiyajin Vamos a bailar ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué bonito! Faltas este lugar, eh. ¿Dónde estamos? Muy bien. Ah, yo le dije, ¿verdad? Ah, pues aquí le pago. Vamos a ser los primeros en la esquina. ¿Vienes conmigo o es un enemigo? ¿Vienes conmigo o era un enemigo? ¡Ay, hay un enemigo detrás de nosotros! ¡Una, tú no brinqué! ¿No brincaste? ¡No! ¡No, es porque a mí se ve que ya habías caído! ¿Y luego, luego, luego? ¡Ahorita voy por ti, eh! ¡Cúbrete en una casita! ¡Ah, yo voy por allá! Aquí tengo dos enemigos, eh, cuidado. Y, 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 y... ¡Ah, eso te alcance! Muy bien, muy bien. ¡Y, revelé mi posición! ¿Pensé que venías conmigo? ¡Oh! ¡No, pues yo! ¡No sé por qué te levantaste! ¡Sí, pues veníamos juntos! ¿Ves? Bien de abajo como siempre. ¡Mal amigo! ¡Hale! ¡Ah, ya vi al vato! ¡Oh, así es! ¡Listo, baja! Voy a ver qué agarra, a ver... Vamos a espiar a este compa, a ver qué traía. Así es, aquí en la bilisaria, si ustedes se meten con nosotros y... Y pierden, se les quita todo, se les quita todo. Todo, todo esto se parece a la realidad. Sí. Muy real, muy real. Muy real. Aquí hay un avión, ¿eh? Ah, sí, ya se estalló, ¿eh? Sí. Ah, todo y por ti, déjame agarrar el avión. Voy a agarrar el avión. ¿Atrías un carro? Ok, está bien. Me gusta, me gusta. Voy a conectar... ... mi teléfono porque ya me está quedando... ... 10%. ¡Uy, uy, uy! Ahí está. Se aguanta, se aguanta. Voy a virarlo. Ahí está. Como nuevo. No, eso lo carga. Aquí hay un enemigo. ¡Adiós, mi amigo! Yo también, baja. Pobrecito, venía por su amigo. Pero así es la vida, así es la vida. En veces, vives y en veces no mueres. ¡Ay, qué ahorita! Creo que si hay uno, hay dos. Y si hay dos, puede haber otro... ... otro... ... otro yo. ¡Ay, hoy viene la zona! Voy por el helicóptero. Aquí está. ¿Voy en la zona? ¿Para que te escondes? Sí, ya estoy derramándome. Sí, muy bien, muy bien. Voy por allá, voy por allá. Se alcanza, se alcanza, se alcanza a llegar. Si llegamos, chiquillos. Si llegamos aquí al avión. ¡Vámonos! ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Qué es? ¿Qué es manejar el helicóptero, pero no un carro? En la vida real. Ajá, en la vida real. No, tampoco. Ojalá y los juegos... ... los otros fueran así como el juego. No sé si tocó ver una serie donde... ... como Transformers, pero era un gordito que literalmente convertía... ... el robot del futuro en un videojuego. O sea, le puso los controles de un videojuego. ¿No tocó verlo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa en tu infancia, entonces? No veía televisión, bro. Lo siento. ¿No traes televisión? No me dejaban ver televisión. ¿En serio? Eso es lo más triste que he vivido en mi vida. ¿Empezaste acá? Yo aprendí a leer bien desde el pejito. Ajá, 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 ajá. ¿Y quién no lee desde chiquito? Al parecer muchos de mis conocidos, porque... ... joder, nos cuesta trabajo. Mira, a mí... ... y eso que yo... ... tengo mi biblioteca personal. Tengo mangas, pero... ... algo es algo. ¿Te diste un helicóptero? Acá salió. ¿Nos vamos en el carro o no? Sí, nos vamos en el carro. Ya... Ya vamos en mangas. Ya vamos, ya venimos. Ya chocaste. No me dejen así. Chicos, personas así tienen que sacar licencia, ¿eh? Porque no, 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 no. Ah, ¿no tienes licencia? Ah, se nota, se nota. Mira, mira, mira. Se nota que no tienes licencia. No, pero ni siquiera vas por la carretera. Mira, 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 mira. Mira. Está pasando camino. Es más, bájate. Ya, bájate si me tumbaste. O sea, ¿por qué este? Ah, ya, aquí hay... Aquí mataron a alguien. Cuidado, ahí. Aquí mataron a alguien. Voy a activar al mouse. Ahí hay alguien, ¿eh? ¿Dónde? Ah, va a querer destruir también el mouse. Mira, aquí hay muchos hombres. Son varios. ¿Sí? ¿Sí? Sí, son varios. Ya se van. No, no, ¿qué sigue? ¿Vos? Sí, eran dos. Ah, carajo. ¿Cómo mató al otro? ¿Sí? Me voy, 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 me voy. Ahí viene, ahí viene. ¿Se lo mataste o es que no me queda ya? Se escondió. ¿Se escondió? Ahí voy. No, me está disparando. Ah, me dispararon, me dispararon. Ah, me tumbaron y apenas tenía armas pesadas. Ah, hay uno, ¿hay dos en la casa? Cuidado, me están campeando. Están campeando en la casa. ¿En cuál casa? En la casa. Pues sí, sí, está ahí. En la casa de donde estás, atrás. ¿Yo ya sé? Mejor, me agarraste escorre. No. Ah. Sí. Joder. ¿Buen? ¿Me mandaron cosas a esas? Eran francos, creo. Ni Pepe. Ni. Oye, hace nací son siete, ahorita veintinueve. Ah. Vamos mejorando. Mientras más mejor. Vamos viejo. No, no, fue el helado bueno. Ahora somos veintinueve. Sí. Muy bien. Muy bien, amigas, denle like, suscríbanse. Espero les haya gustado cómo manqueamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Sí. Chau.